Ya estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchas gracias por permanecer con nosotros. ¿Y qué creen? Como lo habíamos mencionado. Antes de irnos a una pausa, le damos la bienvenida a Ernesto Bellón. ¿Cómo estás, amigo? Yo estoy excelente, amigo. ¿Ustedes qué tal? Bien, aquí en concreto. ¿Ya fuiste la feria? Ya, ayer me di una vuelta, fuimos a la isla a llevar a los niños a los juegos mecánicos y padrísimo. Padrísimo, eh, me encanta. También luego allá convives también con los animalitos y esas cosas padrísimas. La verdad es que muchas cosas para toda la familia. Qué suave, qué gusto que pudieran divertirse. Y bueno, vamos a platicar algo muy interesante. ¿Puedo mejorar mi relación con el dinero? Claro, claro que se puede. Por ejemplo, amigo, me gustaría preguntarte, ¿cómo te tratas tú? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? A veces grata, a veces peleado. Exacto, ¿no? Y de ahí parte todo, ¿no? Primeramente, obviamente, el término de finanzas sanas trata de tener una buena relación, pero primeramente con nosotros, ¿no? La relación más duradera y más larga que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida va a ser precisamente con el dinero. Entonces, ¿por qué no llevarnos bien con el dinero durante todo lo que es, este, pues, así que todo el tiempo que vamos a estar por aquí en este plano terrenal, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿cómo te llevas tú con él, no? Sí, exactamente. Entonces, fíjate que esta parte, luego a veces siempre nos gusta mucho como los impulsos de decir, no, pues ahorita gasto esto. Por ejemplo, ahorita en la feria, que hay muchos andantes que dicen, no, ahorita ya gasto todo y luego ya mañana te vuelvo y me reacciona cierto porcentaje para tus salidas, ¿no? Por supuesto, y esa relación que vamos a tener con el dinero siempre va a ser o va a estar expuesta a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso inicialmente tenemos que conocernos, saber cómo era la relación, por ejemplo, con la familia, con tus papás, con tus abuelos y cómo se manejaba el tema económico y de ahí trasladarlo al tema personal, en nuestro presente, para saber exactamente, si yo soy una persona obviamente impulsiva en mis gastos, si de repente tengo este excesivo estrés financiero que de repente, pues híjole, me da por gastar de más o tener una poca previsión financiera hacia lo que es realmente importante y de ahí yo creo que lo esencial y cómo podemos mejorar obviamente nuestra relación con el dinero, primeramente es conocernos, amigos, saber exactamente cómo somos y cómo se comporta el dinero cuando está en el trabajo. ¿Cómo lo gastamos? ¿Y por qué lo gastamos? ¿Y en qué momentos que lo gastamos? Exactamente, y eso es vital, ¿no? De ahí parte todo esto. Exactamente, y como lo mencionas, pues ya es a identificar estos hábitos que vamos teniendo, pues nos va a ayudar a lo mejor a prevenir, por ejemplo, yo lo que hago es que en ciertas salidas, obviamente sí siempre tengan un presupuesto de respaldo, pero como que llevo mis límites, no me llevo todo el dinero. Claro, claro, es esencial, es esencial. Y estos buenos hábitos financieros, como el que dice Rodríguez, llevar un presupuesto, son parte de estas finanzas sanas, ¿no? Estas finanzas que obviamente a lo largo del día nos ayudan finalmente sí a mantener mejor control con nuestros ingresos, con nuestros gastos y es el pilar de todo, ¿no? Y obviamente también otro pilar importante es el tema del ahorro, ¿no? El tema de que tu dinero no siempre esté por ahí, pues expuesto a este tipo de tentaciones, que sí se ahorre y también se pueda invertir para que te genere un poquito más recursos y puedas gastarlo libremente, pero obviamente también inteligentemente, ¿no? Claro, es importante esto, la forma en la que dice ser inteligentes en cómo administramos las cosas. Cómo administramos, también cómo nutrimos nosotros esta relación que tenemos con el dinero, ¿no? Sí. Es importantísimo, porque así como mucha gente, por ejemplo, yo se lo decía a Cristi la semana pasada, ¿no? Muchas personas van al gimnasio a nutrir su cuerpo, a ejercitarse, a estar en forma. Los nutriólogos obviamente también nos recomiendan que tengamos una buena dieta. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos una excelente relación con nuestro dinero, pero primeramente sí observarnos cómo son nuestros comportamientos y de acuerdo a esos comportamientos sí empezar a llevar este tipo de relación que mantenemos con el dinero a otro nivel, por supuesto. Exactamente, y bueno, pues estos niveles que obviamente, bueno, los vamos alcanzando conforme la práctica, tampoco se desesperen. Fíjate que eso estaba platicando yo con unos amigos el otro día, que luego a veces como que te llega una cierta tipo de frustración y dices, es que no me alcanza para nada, no me está rindiendo, o todo lo relacionado pues a esta parte, ¿no? De que a veces uno quiere como un poquito más, pero si vamos a... Pues ahora sí que administrándonos ya lo podemos... Sí, si nos podemos administrar, obviamente como dice Rodríguez, lo podemos mejorar, ¿no? Pero amigo, creo que todo esto viene un poco más atrás, o sea, entender esta parte tanto emocional como actual nos lleva tal vez a identificar primeramente pues también cómo vengo, con qué educación, vengo de casa. Por ejemplo, tú me decías, es que ya no poco, no me alcanza. Todos estos bloqueos que muchas veces nos vamos autoboycoteando, que también esa es una parte importante, ¿no? Nos boicoteamos y a veces, aunque ganemos poco, no los vamos a administrar, pero ya tenemos aquí en la mente, no me va a alcanzar, no me va a rendir. Pero si tenemos obviamente una constancia y una disciplina, lo podemos lograr aunque sea con poco ingreso, ¿no? Entonces, sí, obviamente el tema de las finanzas sanas viene de parte de mucho atrás, ¿no? El conocernos, saber cómo venimos a nuestro nivel familiar y a nivel emocional para también trasladar el tema económico. Nos preguntan en las redes sociales que tú, ¿qué opinas acerca de pedir un préstamo monetario? Está bien, o sea, simplemente también de acuerdo a sus expectativas, metas, sueños, ideales y si está dentro de sus objetivos financieros, está bien. Siempre, obviamente, a través de esos objetivos también está el no caer en deudas o un sobreendeudamiento a través de créditos. Si es viable, está dentro del presupuesto, lo puedo pagar, debe estar por ahí, obviamente, bien contemplado cuánto voy a pagar y es viable, por supuesto. Si ya estás endeudado una vez, pues no procurar buscar más, ¿no? No, claro, claro. Sí, realmente ya después una deuda se vuelve algo impagable, ¿no? Por eso siempre preferimos no tener estos gastos innecesarios y sí tener un control sobre nuestras deudas para que no haya ningún contratiempo económico.